Hemos coordinado para realizar una campaña de prevención de las enfermedades chequeando todos los órganos internos con ecografías, electrocardiograma y la densitometría ósea. Hemos estado atendiendo desde el día de hoy, la atención será hasta el día de mañana miércoles de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El objetivo principal de esta brigada es que todas las personas puedan hacer prevención de las enfermedades chequeando sus órganos internos. Realizamos ecografías abdominales, pélvicas, mamarias, tiroideas, testiculares, control de embarazo con ecografía en todas las etapas, el electrocardiograma y la densitometría ósea. Ha sido todo un éxito la población ha acudido masivamente a realizar estos exámenes, puesto que están con un descuento muy especial, capaz de que todas las personas puedan chequear los órganos internos, pero a bajos costos. El mejor tratamiento de las enfermedades es la prevención. Es por eso que nosotros estamos muy agradecidos del Club de Leones de aquí de Puerto López, que se ha preocupado por el bienestar, por la salud de los pobladores de aquí de Puerto López. Agradecidos, repito, reitero el agradecimiento a la señora esposa del señor alcalde de aquí del Cantón, Puerto López, que en coordinación con el Club de Leones han organizado esta campaña médica para que los beneficiarios sean la población de aquí del Cantón, que puedan hacer prevención de las enfermedades. Y esperamos que no sea la primera ni la última vez, sino que tenemos que seguir haciendo en secuencia un seguimiento a los pacientes que se atendieron para ver cómo va evolucionando sus problemas que se han detectado en esta campaña médica. El Club de Leones se ha caracterizado por ser el patrocinador de ayuda social. Y ahora, qué cosa más gratificante que se haya coordinado con la esposa del señor alcalde para que la población sea beneficiada de este beneficio. Prácticamente porque a nivel nacional no tenemos la cultura de la prevención. Al médico le visitamos cuando estamos graves. Entonces, con ese objetivo es que la población de Puerto López prácticamente ha acudido masivamente para hacerse estos chequeos y deberían ser un chequeo anual para ver cómo están sus órganos internos. De tal manera que si se detecta alguna anomalía se va corrigiendo a tiempo y no se le permite que ninguna enfermedad se apodere de sus órganos internos.